Las tribus urbanas son grupos de personas que tienen alguna asociación cercana basada en estilos de vida o actividades similares. Generalmente estos grupos comparten intereses comunes diferentes a los intereses de la cultura principal. Se componen por grupos de personas con una identidad distintiva común, los mismos códigos estéticos, los mismos códigos de identidad, las mismas reglas, el mismo lenguaje, la misma música o la misma ideología. Son una reflexión de lo que aman o de lo que odian y de sus propios instintos. Actualmente existen muchos tipos de tribus urbanas, cada una con sus propias características. Estas tribus agruparon a ciertas personas que tienen las mismas ideologías y generalmente las demuestran en su forma de vestir, actividades o actitudes. Cada tribu urbana se caracteriza por su propia ideología que hace una diferencia y en cómo afecta su estilo de vida. La vestimenta es una manera típica de exponer sus ideologías. Otra manera de expresarla es reflejar su ideología en su estilo de vida. El objeto principal es encontrar un grupo de personas que compartan los mismos pensamientos y que compartan una cultura urbana similar a la del individuo. Características principales de las tribus urbanas. Las tribus urbanas agrupan a las personas con las mismas ideologías, hábitos comunes, formas de vestir y los mismos gustos musicales que los diferencian del resto de la sociedad. Entre los 60 y 70 aparecieron las primeras tribus en ciudades como Nueva York y Londres. Actualmente se encuentran en las grandes ciudades en todo el mundo. Se caracterizan por marcar su propia ideología, estilo de vida, códigos de comunicación, costumbres y lenguaje de acuerdo al grupo que pertenezcan. Las tribus comparten gustos y conductas estereotipadas que satisfacen una carencia emocional compartida. Es decir que el comportamiento estético, musical, sexual, expresivo, comunicativo y simbólico es lo que define a cada tribu. Las tribus son intolerantes ante otras tribus ya que solo se sienten libres y seguros con sus iguales. Son indiferentes ante las críticas de la sociedad o tribus distintas, ya que crean sus propias formas de organización, conceptos y códigos acerca de su estilo de vida. Aunque las tribus pertenecen a la sociedad, no se sienten parte de ella porque definen su propia identidad. Lista de las principales tribus urbanas. Hemos. Esta tribu urbana nació en los años 80, derivada del género musical punk. Su nombre proviene de Emotional Hardcore Music. Se extienden a lo largo de América, Asia y Europa y la mayoría de sus miembros son adolescentes entre 14 y 20 años. Los emos tienen un punto de vista pesimista sobre la vida, les preocupa su apariencia y no creen en religiones. Usualmente utilizan el cabello liso que cubre una parte de su cara. Piercings en las cejas o labios, delineador negro, camisetas negras y zapatillas deportivas Converse. Raperos. Los raperos disfrutan de la música rap. Generalmente también elaboran grafitis y bailan breakdance. Se caracterizan por utilizar ropa suelta y detallas grandes. Las sudaderas, las gorras, las camisetas y los zapatos deportivos grandes son comunes. Adicionalmente también utilizan mucha joyería grande y llamativa como zarcillos de brillantes, cadenas doradas, anillos y relojes grandes. Suelen tener tatuajes. Góticos. Esta tribu urbana nacida en los años 80 se deriva del punk. Suelen reunirse en bares específicos. Son apolíticos y admiran los elementos relacionados con la muerte y lo oculto. Escuchen música gótica. Suelen utilizar ropa negra elaborada de cuero, delineador negro y accesorios plateados. Incorporan elementos religiosos como cruces o estrellas de cinco puntas en su vestimenta. Hippies. Esta tribu urbana nació en los años 60 con la guerra de Vietnam. No les gusta la política. Suelen tener ideas anarquistas. Se proclaman como amantes de la naturaleza, de la paz y del amor. Usualmente les gusta fumar marihuana y experimentar con drogas psicodélicas. Tienen el cabello largo y utilizan ropa colorida y suelta. Suelen utilizar ropa con estampado tie-dye, atado teñido. Punks. Esta tribu urbana nació en los años 70 en oposición a la decadencia de la cultura. Actualmente son bastante radicales. En los bares generalmente se mezclan con los skinheads y heavies. Tienen una ideología anarquista, antifascista, antiimperialista y anticapitalista. A veces son bastante violentos y les gusta escuchar la música punk. Se caracterizan por tener el cabello en forma de crestas grandes y coloridas. Tienen muchos piercings y tatuajes. Suelen llevar chaquetas de cuero negras y camisetas negras con símbolos de anarquía o con algún eslogan social. Rastafaris. Esta tribu urbana sigue el rastafarismo. Suelen escuchar reggae, hip hop y ska. Disfrutan de un estilo de vida sencillo y lo más natural posible. Valoran la paz, la felicidad y la amistad. Suelen llevar el cabello en forma de dreadlocks. Utilizan sandalias y ropa cómoda y grande. Generalmente utilizan los colores de la bandera de Jamaica. Otakus. Esta tribu urbana siente una fascinación por la cultura y la música japonesa. Disfrutan leer mangas, las películas anime y los videojuegos. Muchas veces suelen utilizar disfraces o vestirse como sus personajes favoritos de anime o manga. Hipsters. Los miembros de esta tribu urbana disfrutan de la música indie y alternativa. Tienen intereses estéticos no convencionales a la cultura principal y disfrutan la estética vintage, tanto en ropa como en decoración. Les gusta frecuentar lugares poco conocidos o distintos a lo popular, la comida orgánica y artesanal, los estilos de vida alternativos y usualmente tienen puntos de vista pacífico-progresistas y ambientalistas. Gamers. La tribu de los gamers se encuentra conformada por los aficionados a los videojuegos. Los miembros que forman parte de los gamers juegan por muchas horas y con mucha dedicación. Un verdadero gamer conoce todos los términos y nuevas tecnologías usadas en los videojuegos. Les interesan los juegos complejos y difíciles de manejar. Pasan horas practicando para conocer y explotar todos los aspectos ocultos del videojuego. Reguetoneros. La tribu de los reguetoneros se encuentra conformada por aquellos que escuchan música reguetón y adoptan las costumbres de sus ídolos musicales. La vestimenta masculina es de pantalones y camisas holgados, mientras que la femenina se caracteriza por ser ajustada y sensual. Los hombres suelen usar cadenas largas al cuello, anillos y pulseras de oro, lentes oscuros, cabello muy corto o trenzas, gorras y ropa de marca. La tribu se encuentra principalmente en Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y Panamá. Este fue un breve resumen sobre las tribus urbanas. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre las tribus urbanas? ¿Nos interesa tu opinión? Déjanosla saber en los comentarios. Gracias.